La Vaca Loca La Vaca Loca La Vaca Loca Los niños los cancan Las mujeres los ponen Los hombres los bailan El mundo lo dice Ahora hay mujeres solteras para palma arriba Derecho a derecho se mueven las patitas Izquierda a izquierda se mueven las patitas Movimiento en cintura con swing Merea la camisa y mueven la colita Derecho a derecha se mueven las patitas Izquierda a izquierda se mueven las patitas Movimiento en cintura con swing Merea la camisa y mueven las colitas Todo el mundo en las almadas Y todo el mundo en las almadas Para abajo Para abajo Que si se caen Que no se caen Para arriba Para arriba Para arriba La Vaca Loca Los niños los cantan Los niños los cantan Choca El chano lo pone Choca El Gilbert lo baila Choca Para abajo 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 Y esa onda